Solo mentiras llevas en tu vida, falsas promesas de tu amor Conmigo, has jugado conmigo, dime por qué, solo das dolor Mi vida, te entregué sin medida, mis besos y toda mi pasión Y me engañaste, de mí te burlaste, pero algún día lo pagarás Pagarás, pagarás, por hacerle daño a mi vida Pagarás, por dejarme tantas heridas Pagarás, por tus mentiras, lo pagarás Pagarás, por haberte robado mi llanto Pagarás, por llevarte mi vida en tus manos Pagarás, y hoy te juro que un día, con tu amor lo pagarás